¡Hola hermosuras! ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidas a otro día, a otro nuevo día aquí con Oviedo's Family. Mis bellas, ya es jueves, ya es jueves, Dios mío, cómo se fue la semana tan rápido. Y comenzando el vlog del día de hoy, por acá están mis cachorros, bien educados, así es como los quiero, educaditos, educaditos a los dos sin andarse peleando. Vean chicas mías, ahí voy, ahí la llevo educándola y frijol, vean. Y bueno, pues ya los saqué a hacer sus necesidades, ya anduvieron corriendo, me anduvo por todo el patio corriendo, esa mujer se da a gusto. Vine y les limpie ahí sus jaulas, ya las tienen bien limpiecitas, y ahorita están ahí en sus respectivas camas, cada uno. Así que ahí los quiero, y nada de que se estén peleando. Ay no, chicas. Y pues nada hermosas, pues como les digo, bienvenidas aquí comenzando yo el vlog. Mi día no, porque ya el día lo comencé desde hace rato, andaba recogiendo mi cuarto y andaba con los cachorros. Ahorita me voy a hacer un cafecito, hermosas. Me voy a hacer un cafecito y no tengo hambre, la verdad no tengo hambre. Y miren, me sobró bastante comida de ayer, así que de eso vamos a comer al rato mi esposo y yo. A los niños a ver qué les hago de comer. Este, nada más mi esposo y yo vamos a comer de eso. Y pues sí, me voy a hacer un cafecito, chicas, para comenzar a hacer todo lo que tengo que hacer, que no es la gran cosa. De hecho, quería a ver si grababa hoy otro video, el de la Catrina, para así no tener ya pendiente el fin de semana. Pero, no sé, no tengo nada que hacer, no tengo que salir. Bueno, sí tenía que ir a los masajes hoy, pero Flor no me habló para confirmármela ahora, entonces yo pienso que está bien ocupada. Y yo creo que lo voy a dejar hasta el lunes. Hoy quería ir a mis masajes porque la semana pasada, sí, la semana pasada sí fui y me tocaba ir el lunes, pero Flor no tenía espacio. Me dijo, te voy a hacer un espacio el jueves, pero no me he llamado ni siquiera me mandó un mensaje para confirmármela ahora, entonces yo creo que no tiene espacio. Es que esa mujer, chicas, les cuento que es muy solicitada, muy muy solicitada, entonces yo creo que por eso no, no me tiene espacio. Y disculpen mi cara, chicas. Con el cabello todo amarrado porque, pues, si vieron, me bañé muy noche y amanecí con el cabello así, pero que si nada más hubieran visto, parecía el Jojo Jorge Falcón y el Rey León. No, 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 todos esos me vienen guangos, chicas, todos esos me vienen guangos. Dejen ver si no tengo mensaje de florecita. Bueno, chicas, pues ya terminé de comerme mi guafo y también mi cafecito, vean. Y vean, galletas también de mamachelo. ¿A ti quién te habló? ¿A ti quién te habló? Mía, ¿dónde estás? ¿Quién te habló a ti? Mira, frijol, aprende frijol, que él no sé, él no anda delborotado. Esta niña, chicas, nada más espera que yo agarre la cámara y toda se vuela. ¡Ey! ¿A su cama? Vean, chicas, vean. ¡Ey! Mía, váyaseme a su cama. Órale, órale, allá la quiero. Allá la quiero como niña buena. Ahí, ahí se me queda. Ahí, tan bonita que se ve usted ahí en su camita, todas rositas, sus orejitas. Ahí la quiero junto con su hermano. ¿O yo? Ahí la quiero, muchachita. Ahí se me queda. Ahí se me queda. Y no se venga para acá. No se venga para acá. No se venga para acá. Ay, no, chicas, esa mía está igual que los chiquillos. Pero bueno, hermosas, ¿saben qué? Estoy pensando, hermosas, que sí me voy a poner a grabar el video de la Catrina. Así ya no tengo pendiente el fin de semana porque creen que mi esposo y yo grabamos el video de... Bueno, sí, pues obviamente ustedes ya lo vieron, el video de Verdad o Shad o algo así. Y muchas de ustedes no quedaron satisfechas con ese video. Dijeron que no, que eran, fueron muy poquitas preguntas, que no se valía, que querían cosas más candentes y todo el asunto. Así que, pues, le dije a mi esposo. ¿Sabes qué? Las muchachas se quedaron con ganas de más. Dicen que no se vale, que fue muy cortito. Yo lo hice así de cortito, chicas, porque mi esposo ya estaba atosigado porque grabamos el video de las preguntas. Y sí, fueron bien muchas preguntas que ustedes, muchas de ustedes me dejaron en Instagram. Entonces, yo dije, no, pues ya para no atosigarlo más lo voy a hacer cortito. Pero ustedes, como son bien canijillas, que luego no, no se conforman, me dijeron, no, 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 no se vale, Mari. No se vale. Queremos más. Así que, bueno, chicas, pues a petición de ustedes, lo convencí, lo convencí de que grabemos otra vez este video, pero ahora sí con muchas preguntas. Y que yo se las haga a él y él me las haga a mí. O sea, como que ahora sí vamos a hacer el video como es, ya que, pues, no estaba muy familiarizada. Y, eh, dijo que sí. Lo bueno que está de buenas. Y, ¿qué creen, mis bellas? Se los voy a subir aquí en este canal de vlogs, porque como es, siento que es más familiar. Entonces, se los voy a subir aquí. No se los voy a estar subiendo en mi canal de belleza, porque como mi esposo, en mi canal de belleza sale muy poco. Nada más cuando hacemos algún video de preguntas y respuestas y cosas así. Entonces, chicas, lo vamos a grabar. Y lo vamos a subir aquí en este canal, ¿ok? Para que estén muy al pendiente. Yo creo, hermosas, espero, espero, y poder subirlo el lunes. Ah, porque si lo grabamos sería el fin de semana que él no trabaja. Y, pues, de eso aprovechamos y nos echamos los chats y todo el asunto. Y voy a empezar a poner las preguntas. Voy a, bueno, no sé si ponerles un, una publicación en Instagram y que ustedes me ayuden con las preguntas. Porque yo, la verdad, no sé mucho de eso. Y también voy a ir a agarrar preguntas de algunos de los videos, retos de ese, del chat y cosas así. Pero sí voy a hacer unas 20 preguntas para que valga la pena, chicas. Unas 20 preguntas. Y decir preguntas para ver, a ver quién de los dos se pone más, más pedorro. Más pedorro, chicas. Así que, mis bellas, Dios mío, no me la voy a acabar el otro día con la cruda. Y a mí que me da horrible, me da cañón, chicas. Pero bueno, así que les voy a estar, vamos a estar haciendo este video. Y como que allá en mi canal de belleza es todo más formal y más piqui, entonces lo vamos a hacer aquí. Porque aquí se vale todo, chicas. Aquí sí se vale todo. Entonces esperen ese video, mis bellas, ¿ok? Bueno, mis chiquillas de la creación, mis bellas, hermosas, pues ya estoy aquí frente a mi computador. Y vean estas greñas, Dios santo. Y ni me voy a hacer nada, chicas, porque como voy a grabar el video de la Catrina, me voy a poner una peluca. Este, ya hasta mañana me lo plancho. Mañana me plancho mis greñas, ya que mañana es viernes. Ay, como se fueron los días bien rápido, hermosas. Y yo no les había subido vlog, que bárbara, yo, ¿verdad, hermosas? No les había subido vlog. Ay, pobrecitas ustedes. Este, pero ahorita lo voy a editar y se lo subo, chicas. Porque me siento ya bien culpable que no les había subido vlog, mis bellas. Pero bueno, ahorita lo edito rapidito para estar lista para irme a grabar, chicas. Porque también tengo que editar el video para el canal de belleza. Para mañana es un maquillaje de otoño. Así que bueno, a lo que me truque, chenchar aquí a editar. Hola, chicas, ¿cómo están mis bellas? Ahorita las veo hermosas. Mis bellas, ya grabé el tutorial de la Catrina. Pero fue un fracaso total y rotundo porque no me gustó, chicas. Estoy bien. Yo, la verdad, chicas, para hacer ese tipo de maquillajes, soy una bruta. A mí eso, la verdad, conmigo no va. O será que esas cosas de la muerte y todo eso no se me dan porque... Ay, me da miedo, chicas. Este, pero no me gustó. Y no sé si voy a subir el video. Le voy a decir a mi amiga Pico porque como ese video es en colaboración ella y yo, se me hizo un desmadre. Este, usé la paleta de Jackie, la de Jairus. La sombra negra se me despolvoreó toda. Todas las brochas están todas puerquísimas. Quedé toda manchada de las uñas. Miren, miren. Ya me limpié poquito, pero quedé toda manchada de negro. Este ojo me empezó, me empezó a... Vean cómo se me puso. Porque me puse un pupilente de otro color para que se viera como que la mitad de un lado y la mitad... O sea, para que se viera un color de un lado y otro de otro. Me empezó a llorar el ojo, luego la pestaña no pegaba y... No, chicas, o sea, todo salió mal. Fue un fracaso. Y déjenme, les voy a enseñar la foto para que no se queden con las ganas por si en caso de que no llego a subir ese video. Porque lo más seguro es que no lo voy a subir porque no me gusta subir cochinadas a mi canal. Y... Vean, así quedó. Así quedó, chicas. Pero no, no, no. En foto a lo mejor se ve un poquito bonito. Pero en vivo y en directo a mi la verdad se me hizo... No me gustó. Vean. Me gustó el maquillaje de lo que es... Déjenme que enfoque. De lo que es el maquillaje normal. Ese sí. Pero el de la Katrina, Katrina nada más no, chicas. Déjenme saber si lo subo, hermosas. Si quieren que lo suba. Así. Así esa cochinada que la verdad no me quedó nada de bien. Pero bueno, ya le voy a apurar porque tengo hambre, chicas. Tengo hambre. Este, vamos a ir a calentar la comida. Ya son las seis. Ya es tarde, hermosas. Pues me puse a editar. Luego me puse a grabar ese video. Y bueno, ahorita ando limpiando aquí. Voy a lavar mis brochas. Nos vamos a poner a hacer tarea con Jimenita porque ayer no terminamos. Así que bueno, ahorita le voy a apurar. Y mi esposita ya casi llega de trabajar y para ir a cenar. Así que las veo en un ratito. ¿Qué estás oyendo, Frenoviedo? ¿Qué estás oyendo, amor? Ay, chicas, esa canción. Ay. Ay, serás lo que fuiste, ranchera pelona. Ay, chicas, ¿cómo me acuerdo de esa canción? ¿Me acuerdo de esa canción cuando mi papá se ponía bien ebrio allá en México, en el rancho? Yo salía de la escuela con... Bueno, salíamos de la escuela y mi papá como cuando se ponía borracho, chicas, sacaba sus bocinotas y hasta las afocaba para allá para el lado de la escuela. Y luego me decían mis amiguitas, Ay, es en tu casa, ¿verdad? Y yo decía, no, en mi casa no es. Y pues yo nomás volteaba para todos lados y pusiera en mi casa, chicas. Mi papá bien ebrio ahí con todos mis tíos. Puras canciones de las palomas y de las jilguerillas y... Ay, Dios mío, la pura cura. Y ahorita este... Alguien me mandó el link de esa canción y la puse y, hijo, se me vinieron muchos recuerdos a mi mente. Ay, 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 chicas. También me acuerdo mucho de mi abuelito, de mi abuelito Pedro, con esas canciones. Pero más de mi papá cuando se ponía bien ebrio allá en el rancho. ¿Tú de qué te acuerdas, amor? ¿Sabes qué le voy a decir a Cani? Que se aprenda esa canción para que se la cante en las fiestas. La de la... ¿Cómo se llama? La rica pobre. ¿Sí, verdad? Sí. Y también la del vato gacho. Bueno, esa sí le sale bien bonita a la Cani. La del vato gacho. Esa le sale bien, bien a todo dar. Y luego también la de... El novillo despuntado. Esas le salen bien bonitas a Cani. ¿Cómo ven, chicas? Pero ay, no, esa canción de la rica pobre. ¿Cómo me sacó risa ahorita que me la envió una amiga? Para que la escuchara. Pero bueno, hermosuras, pues ya cenamos. Delicioso otra vez. Otra vez comimos lo mismo de ayer. Y ahorita se me está antojando un cafecito calientito. La calefacción porque está helado, chicas. Y ahorita yo se me antoja un cafecito. Yo creo que sí me lo voy a echar. Me está diciendo que sí, ya escuché la canción. Sí, ya la escuché. Bueno, chicas, ahorita las veo porque le voy a contestar a mi amiga. Bueno, chicas, pues ahorita voy a lavar ya los trastes. No se estén peleando. Valeria me está ayudando con tu nena. A la tarea, chicas, porque... Ay, yo ando acá. Que voy a lavar. ¿Y creen que esta niña no comió cuando le di? Estuvo haciendo su berrinche. Estuvo haciendo su berrinche y no quiso comer. Y ahorita que ya ando limpiando la cocina, que ya voy a limpiar la cocina, quiere una tortilla. ¿Cómo me da coraje, chicas? Ya te la voy a calentar. Este, ¿qué creen, hermosas? Yo creo... ¿Qué, mija? Yo creo que sí voy a grabar nuevamente el video de la Catrina. Dice Valeria que sí me quedó bien, que sí le gusta, pero la verdad yo no estoy contenta con mi trabajo. No. Este, ahora voy a hacerlo de diferente manera. Es que yo, para hacer este video, comencé, primero hice la mitad de un lado de mi cara y después hice el otro lado. Entonces lo que voy a hacer es que voy a ponerme la base en todo el rostro. Y no voy a usar lo que usé en el primer, en este video que me puse como un lápiz blanco en toda la cara. No, porque eso como que siento que no se difuminó bien y... Ay, no sé, chicas. El caso es que lo voy a volver a hacer. Voy a hacer el mismo, el mismo look, todo lo mismo. Nada más que ahora voy a hacer, voy a usar una técnica diferente. Pero sí lo voy a volver a hacer porque no me gusta subir cochinadas a mi canal. ¿Vamos a mañana? Yo creo que sí, lo voy a hacer temprano. Oh, so, cuando yo he pintado. Ay, pero ¿sabes qué me estoy acordando? Que no tengo toallitas desmaquillantes. ¿Tú no tienes? Yo soy de la... ¿De las Neutrogena? Ya. Ah, ok. Ay, yo me salvé. ¿Qué, hija? Yo me salvé mañana. ¿Mañana? Ay, a ver si ahora sí, mañana, a ver si ahora sí vamos al cine. Porque siempre andamos que vamos a ir y luego no vamos. Ay, sorry, mami. Yo me salvé y luego algo pasó, I don't know. Tu papá nos mandó a recoger los cheques y ya no pudimos ir. ¿Qué, hija? Voy a tomar un. ¿Un qué? Dile la batería que te dé uno. Y, pues, voy a lavar trastes, hermosas. Voy a lavar trastes. Entonces, este, mi esposito se fue al cuarto a descansar. Dice, le digo que ve aquí una movie, pero dice que se fue a acostar a la cama y ahí, este, a descansar. ¿Por qué? Mija, ábreselo, mija, porque ella no puede. Sí, lo voy a abrir. Y aquí vamos a andar terminando haciendo la tarea de Jimena porque todavía nos cuelga un buen de tarea. Y, pues, sí, chicas, así como les digo, entonces lo que voy a hacer es que lo voy a grabar mañana temprano, hermosas. Hola, chicas. Bien, bien temprano lo voy a grabar, este, cuando se vaya Valeria a la escuela, me voy a poner a grabar ese tutorial para ya luego quitarmelo y ya, pues, ponerme, hacer mi maquillaje ya normal. ¿Qué, mi amor? En la library hay kid books. ¿Oh, sí? Oh, ok. ¿Cuánto vamos a ir a la library a comprar kid books? Luego vamos a ir, ok. Tomar un poquito de frijoles, chicas, ven. Y los voy a guardar porque no quiero tirar comida porque da cosa desperdiciar. Así que, a limpiar la cocina, chicas, miren aquí. Y por eso me gusta tener esos topercitos porque así guardo la comida y ya nos sacan de un, de un, este, de un apuro. A veces se antoja un taquito de algo y, pues, hay comidita ahí guardada. Aunque luego a veces también ahí nomás se va quedando y nadie se la comía. Después ya me anda con todo el toperiaje allí sucio en el refri. Ahí se va guardando la comida. Si mi cuñada ya dirá, ay, no, dice, yo tiro todo. Le digo, no, pero es que luego también a veces da cosa tirar la comida, chicas. Pues, imagínense, hay gente que, que no tiene ni qué comer y uno tirando la comida que nos sobra. Pues, no, miren, por ejemplo, yo hoy no cociné. Hoy no cociné, nada más freí frijoles porque tenía pollo que me sobró del día que les hice las tostadas a los niños. Entonces, a hoy freí frijoles y les hice nuevamente las tostadas. Y mi esposo y yo comimos, comimos comida de ayer. Comimos los chicharrones en salsa verde con arroz y con frijoles refritos. Y ahorita él ya, ya tiene para su lonche. Lo mismo que comimos hoy de ayer, aquí tiene para su lonche mañana. Y así ya la comida, pues, no se desperdice, hermosa. Porque está, está canijo estar desperdiciando la comida. Porque, pues, como les digo, a veces hay gente en el mundo que no tienen, no tienen ni qué comer. Y uno desperdiciando. Pues, no. Así que mejor a aprovechar todo lo que haya de comida. Porque nosotros también hemos tenido ocasiones, chicas, sin mentirles que no hemos tenido ni para un huevo. Así como lo escuchan, chicas. O sea, ni para un huevo, ni frijoles, ni qué comer. Y a veces, este, y es cuando uno quisiera, pues, aunque sea lo que sea de comer. Y es bien feo, chicas, en la cama con hambre o con antojo de cosas. Y no tener dinero para comprártela. O sea, le digo, nosotros, nosotros hemos pasado esas carencias. Mi esposo y yo, cuando estábamos recién juntos, teníamos como, yo creo que como, ¿qué tendríamos? Como un, un año, yo creo. Yo ya estaba embarazada de mi junior y me acuerdo que, que hubo ocasiones en que no teníamos hermosas. Nada, 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 nada de comer. Nada más me acuerdo que teníamos frijoles, que mi mamá nos mandó de México. ¿Qué, hija? Ah, sí, pero eso no es malo, mi vida. Eso es bueno, eso no es malo. Yo sí, pero tengo que poner una. Ah, ok. Les decía, chicas, que, que, que sí, que pues no, no, no teníamos ni qué comer. Este, nada más que frijoles que mi mamá nos había mandado de México, de una cosecha que habían sacado allá, este, mis tíos. Y era lo que comíamos, hijoles cocidos, nada más. Y con queso, porque también me acuerdo que nos mandaba queso ella y mi suegra. Y yo embarazada de junior, con muchos antojos. Y, ay, no, hermosas, es bien feo, bien feo no tener dinero ni para comer. Y, y ese, y no era porque mi esposo no fuera flojo, que no fuera a trabajar o lo que sea, chicas. No, era porque no había trabajo. Estaba bien feo, bien feo, o sea, no había trabajo. Y, luego, pues, los biles llegaban, la renta, o sea, apenas ibas pagando una renta, cuando ya casi menos acordaba, ya te llegaba la otra. Y los biles, y pagabas uno y andaba llegando el otro. Y, hágan de cuenta, chicas, así. Yo, la verdad, yo no me avergüenzo, porque yo llegué hasta ir, así como lo escuchan, chicas, hasta ir a pedir ayuda a las iglesias. Yo me iba con una prima, una senda para ir a la puerta. Sí, mija, yo llegué hasta ir a pedir a las iglesias. Yo me iba con, yo me iba con una prima, con una prima hermana de mi mamá. Me acuerdo que ella me decía, pues, vente, vamos. Y, ella me llevaba a algunas iglesias a pedir, a pedir ayuda. Y, a mí les digo, a mí no me da vergüenza. Íbamos y me ayudaban, ellos me ayudaban a pagar el bill de la luz. Me daban 100 dólares para que yo pagara el bill de la luz. Y, en otra iglesia, también, este, te ibas y te anotabas. Ibas en la mañana, como eso, de las 8 de la mañana. Y, te anotabas, ya la iglesia. Y, tenías que ir como a las 7, porque la iglesia la abrieron a las 8. Y, llegabas, y ahí hacías fila, esperabas. Desde las, yo llegaba como a las 6, 20, más o menos. Porque, y se juntaba muchísima gente. Y, les digo, me iba con esa, con esa prima hermana de mi mamá. Y, este, y nos íbamos. Y, ya, este, ella me anotaba y todo. Y, ahí me ayudaban para pagar el bill del gas. Y, aparte, chicas, también, este, nos daban comida. Nos, si teníamos niños que ocupaban pañales, pues, nos daban pañales. Nos daban, o sea, era, era cosas que nos daban a la gente que ocupábamos. Y, pues, yo, y también te decían que escogieras lo que tú quisieras. Yo nada más agarraba lo que yo realmente sabía que sí nos íbamos a comer. Porque, pues, no, tampoco me iba a agarrar cosas que no me iba a comer. Este, te daban mucha comida enlatada. Te daban pan. Te daban huevos. Te daban verduras. Por ejemplo, me imagino que era gente que iba y donaba verduras de sus granjas. O de sus tierras que cosechaban ellos mismos. Sembraban ellos mismos, cosechaban. Y, este, me acuerdo que eran puras viejitas. Las puras viejitas las que, las que lo atendían a uno. Y ya, pues, salía uno con comida. Y podías ir a pedir una vez al mes. Dos veces al año y te ayudaban con el bill, con el bill del gas. O, no sé si era una o dos. Y comida, sí podías ir una vez al mes. Entonces, yo llegué a ir como unas tres veces a agarrar comida. Y el gas una vez nada más me ayudaron. Y en la luz también me ayudaron una vez. Y, pues, yo no olvido todo eso. Yo por eso siempre, chicas, siempre. No están ustedes para saberlo ni yo tampoco para contárselos. Pero yo por eso siempre que voy a la tienda y que luego te piden ahí. Como a veces que dicen que para que dones para el Salvation Army. O que dones para los niños que no tienen dinero para comer. O para niños enfermos de cáncer. Yo siempre dono, chicas. A mí no me gusta decir que no. Y yo he visto que otra gente que está delante de mí le preguntan. Oh, es que si puedes donar. Aunque sea, te piden también que dones nada más lo que, por ejemplo, si son 15 dólares con 10 centavos, te piden que dones los 90 centavos que faltan para que se completen los 16. Y mucha gente dice, oh, no, gracias. Yo no, chicas. Yo siempre dono. Y siempre, siempre. Si no es de que le des la vuelta. O sea, que hagas una sola cantidad. Entonces yo siempre les... Si no es eso, entonces yo les dono otra cantidad. Siempre. Y en la iglesia también siempre, siempre damos nuestra buena donación. Nuestro buen donativo. Porque le digo a mi esposo, todo eso es también ayuda para mucha gente que a veces no tiene ni que comer. Y nosotros, pues ya pasamos por eso, chicas. Y la verdad es que es bien, bien feo pasar por eso. Dos veces. Dos veces hemos pasado por eso. Entonces, por eso ahorita cuando se trata de que la comida no me gusta tirarla, chicas. Porque yo luego me acuerdo. Yo luego me acuerdo, hermosas. Me acuerdo también cuando mi niño estaba chiquito. Y que a veces no teníamos ni para un Happy Meal. Que a mi niño se le antojaba un Happy Meal. Y ahí andábamos mi esposo y yo buscando monedas para completarle un Happy Meal. Ustedes saben que un Happy Meal cuesta ni 6 dólares. Y mi esposo y yo juntando con monedas. Buscando moneditas para completarle a mi hijo. Son tantas cosas que a veces uno pasa. Pero, pues, uno no las anda contando, ¿verdad? Pero, pues son cosas que a uno se le quedan aquí. Y yo, la verdad, todo eso a mí no se me olvida. Yo tengo todo eso aquí en mi mente. Bien, bien aquí. Todo lo que hemos pasado mi esposo y yo. Y, pues, aquí seguimos echándole ganas, chicas. Porque también a veces cuando, como dice el bicho, cuando el hambre entra por la ventana. Bueno, cuando el hambre entra por la puerta, el amor se escapa por la ventana. Y eso es bien cierto, hermosas. Porque yo me acuerdo que en esas épocas mi esposo y yo peleábamos bastante por lo mismo. Y no porque no nos aguantáramos. Y no porque la frustración tanto de él como mía hacía que chocáramos. Y de, ah, empezaba el pleito y ya sabrán. Pero, bendito sea Dios, no nos dejamos vencer. Y aquí estamos. Ahorita no tenemos la gran millonada, ¿verdad? Porque sería mentirles. Pero, bendito sea Dios, ahorita no nos falta la comida, chicas. Gracias a Dios, gracias a Dios, no nos falta la comida. Y mientras tengamos que comer y tengamos un techo. Ya lo demás, ya como dice mi esposo, ya es un plus. Ya eso, ya, ya viene sobrando. Pero bueno, hermosas, ya les aventé un choro. Ya les aventé un choro, ¿verdad? Así que ya me voy a poner a limpiar aquí. Porque, Dios mío, ya a lo mejor ustedes hasta se, hasta ya hasta dijeron. Bueno, Mari, ya, por favor, ya no nos estés contando lo que te pasó. Porque ya nos aventaste un choro. Pero yo a veces les cuento esas cosas, chicas. Porque yo sé que a veces muchas personas están pasando por lo mismo que yo pasé. Y piensan que nunca se les va a acabar esa racha. Y las cosas siempre, siempre pasan por algo hermosa. Si todo principio siempre tiene un fin. Y recuerden que siempre, siempre va a haber un rayito de luz. Más allá del túnel, chicas. Aunque esté el camino bien oscuro. Siempre va a haber un rayito de luz allí esperando por nosotros. Así que, a echarle ganas hermosas. A echarle ganas a la vida porque, como dice mi amiga Nancy Santos, la vida es, como la vida es bella y más si tú estás en ella. Ese, ese dicho de mi Nancy me gusta mucho porque siempre como que hace que uno tenga ese positivismo, ¿verdad? Entonces sí, la villa, la villa, la vida es bella. Y más porque tú estás en ella. Así que bueno, mis bellas. Ahorita las veo. Pues ya, este, ya no les vloggeé nada, mis hermosuras. Porque me vine a editar el video para mi canal de belleza mañana. Y ya es súper tarde, mis hermosas. Así que, ya voy a cerrar el vlog. Ya no tengo nada que hacer. Ya lo que les digo es, estaba editando mi video. Ahorita ya me voy a ir a bañar. Nada más me voy a lavar el puro cuerpo. El cabello no, porque apenas me lo lavé ayer. Y me lo tengo que lavar un día sí un día, ¿no? Entonces, sí, ya, chicas. Así que, pues por hoy ya fue todo, mis hermosuras. Las quiero mucho. Gracias por acompañarnos. Y pues nada, yo las veo mañana, chicas. Que mañana ya es viernes. ¡Yay! Viernes. Y bueno, estoy hablando bien al pasito porque Mr. Oviedo ya está durmiendo. Así que no quiero que me vaya a venir a regañar, chicas. Porque me regaña, ustedes creen que no, pero sí me regaño. Así que bueno, pues yo las veo un blog de mañana, ¿ok? Un beso. Bye.